Pero bueno, pero bueno, pero bueno, Wiza, ¿qué haces aquí, compañero? ¿Dónde te sentaste? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos hoy en Clash Royale, en algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Mañana no, pasado tampoco, pero pasado a pasado, empezamos la nueva serie de Brawl Stars. Quiero dar las gracias porque el apoyo, tanto en el canal secundario, si no lo conocéis, os lo dejo aquí. Dentro de poco llegaremos a los 500.000, medio millón. Ojo, chicos, objetivo, propósito de año nuevo, llegar al millón en el canal secundario. Sé que es complicado, pero confío en vosotros. Ahora mismo, chicos, directo, vamos a jugar subida de copas de Brawl Stars y subida de copas de Clash Royale y reaccionar un poquito a cositas. Lo que a mí me gusta, básicamente, es subir copitas en este maravilloso juego, subir copitas en Brawl Stars... Pero bueno, amigos, nos vamos para el juego porque, importante, he subido ayer a 4.930 copas, eso está muy bien. Pero hoy voy a intentar un nuevo récord del mundo. Actualmente yo tengo un récord del mundo en Clash Royale. Para el que no lo sepa, lo tengo. O sea, esto es verídico, no me lo estoy inventando. Tengo un récord del mundo. He sido el más rápido en pasarse el desafío de muerte súbita de 9 victorias. 7 minutos, 2 segundos. ¿Cómo funciona esto? Se pone el cronómetro en cuanto le doy a batalla y en cuanto le doy al vale de la última partida. Actualmente, el segundo lo hizo en 7.18. O sea, hay mucha gente que lo ha intentado. Alemanes, ingleses, chinos. Pero el récord del mundo actualmente es mío. Es curioso porque hay mucha gente en este mundo, pero el récord es mío. Del de 9 victorias. Este es de 2. El más algo que vamos a jugar es este de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Antes, para el que no lo conozca, en Clash Royale tú podías jugar en desafío y, aunque te lo pasases, podías repetirlo. No te daban las recompensas, pero podías volver a jugar las veces que quisieras. Yo cuando hice el récord, es cierto que esa vez me salió la primera, pero luego lo volví a intentar y bajé el tiempo. Entonces, no es lo mismo. Ahora es más complicado. Son 12 victorias. ¿Cuál es la estrategia? Dejar que el rival empiece y meter esto, con esto, con esto, con esto, esto y esto. Porque los desafíos de muerte súbita suelen ser por 3 de elixir. Si no son por 3 de elixir, pues estamos bastante fuera. Lo veremos. Pero bueno, como ahora la muerte súbita se supone que es el último minuto y el último minuto es por 3 de elixir, deberíamos poder... ¿Qué pasa? Que son 12 victorias. Entonces, el tema cambia. Porque es mucho. Entonces, quiero establecer un nuevo récord porque he buscado y no he encontrado ninguno. Si alguien lo tiene, que me lo ponga en los comentarios. Yo creo que no lo hay. Entonces, amigos, 0, 0, 0, 0. Esto empieza en cuanto le da batalla. 3, 2, 1, pum. Sin lags, por favor. Empieza el desafío, chicos. Os pondré un cronómetro a vosotros aquí debajo también para que lo veáis a la vez, ¿vale? Me da igual. Es por 2 de elixir, no por 3. El P.E.K.K.A. Me gusta. Eso me gusta también. Rónalo. Flechas. Y ahí lo tienes. He perdido un poco de tiempo con esta explosión, pero he tenido que parar al P.E.K.K.A. Vale. A ver, no es un mal comienzo. Está bastante bien. Lo que pasa que, claro, he perdido tiempo, como comprenderéis. Porque el rival como que tardaba en empezar era Bridgepan. Entonces, ahora además, la recompensa. Es obligatorio pillarlas y hay una recompensa por victoria. Y eso es una liada porque pierdes un montón de tiempo. Vale. Lo suyo es dejar que el rival tire algo gordo. Yo que sé, un P.E.K.K.A. No tira nada, chicos. Yo es que tengo que atacar. Es que no puedo perder el tiempo tampoco. Vale. Si congelo esto, lo hago, ¿eh? Ya está, ya está. Ya está. Las flechas la tiran. No, hombre. No. Otra vez. He perdido. He perdido las dos torres. O sea, quiero decir, vamos bien. Estamos ganando. Pero es que me está poniendo nervioso porque dejo las torres muy tocadas y la gente no tira nada y me pongo tenso. Aún así, lo importante de todo esto para establecer un nuevo récord mundial es no perder. Si no perdemos ninguna partida y seguimos ganando así, estamos bien. Lo que pasa es que es eso. No se trata de que no quiera liquear. Me da igual liquear. Va a tener infierno, ¿verdad? Va a tener infierno que es seguro, ¿eh? Ojo. Not bad. Not bad. ¿Me sirve? ¿Me sirve? No me sirve. No me sirve porque se ha defendido el mamerto. Vale, a ver. Dejamos que pegue la carnerita. Tengo que recargarle el sí. O sea... Es lo que hay. Vamos a perder un poco de tiempo, pero ¿qué es lo que os digo? Tengo que defender, chicos. Vamos, pega, pega. Ay, mi niño. Que si tira la carnerita, chicos. Entre que esto llega y no llega. No te defiendas, no te defiendas. No seas pesado. No seas pesado. No seas pesado. Que la carnerita la tira. Es que la carnerita la tira. Que me la tira. No pegues. No pegues. No pegues. Vale, da igual. Es que casi es mejor dejarte perder que que pase esto. Y aparte solo tengo una oportunidad. El pesado defendiéndose a saco. Tío, la torre a 177. Es que ya sabía yo. Y ahora se me queda el 93% pillado. Llevo 2 minutos 55. Carga. Por favor, carga. Esto no puede pasarme a mí. Esto no puede pasarme. No te quedes pillado al 93% que estoy jugando un récord mundial. A ver, aún así lo podemos establecer igualmente. Pero claro. Está claro que la suerte no está yendo a nuestra parte. Eso me gusta. Ya claro, más que la clonación yo creo que es el hielo. Ese hielo. Uy, ese hielo. Nivel pro player, amigos. Nivel pro player el hielo. Vamos. Esta sí es una partida. Esta sí es una partida. Y perfect. Además, perfect. Ni me ha tocado con la Valkiria. Buena partida. Venga, Wizzac. No pierdas tiempo que vas bien. Has perdido una. Es cierto. Lo suyo, evidentemente. Para esto es no perder ninguna. Omite rayos rápido. Y partida. ¡Pum! Rápidos. Somos veloces. Usain Bolt me llama. Vale. Despistamos con el espíritu de hielo. Y atacamos por otra línea. Nos gusta hacer eso. Vale. Congelamos aquí. Uy, qué congelación. La verdad. Hay que tirar... Hay que tirar... No. No, hombre. No, hombre. No. Mago de hielo, de verdad. A ver, os voy a contar una cosa, chicos. Mago de hielo. Tornado. Y mago eléctrico... No es bien. No es bien. No es bien. Es mal. Vale, que lo sepáis. No es bien. Que me dejes en paz. Que quiero llegar a la torre. Vamos, globito. Clona. Impacta. This is my boy. Doble bomba. Vamos. Dime que sí. Vale. ¿Ves? Aquí hemos salvado. Pero claro. Es que por encima me ponen contra counter. Es que hay mucho counter del globo esta season. Me lo ponen muy complicado. Vale. Lo importante es establecer un nuevo récord mundial. Así que no nos preocupemos. Vamos bien. No perdamos el estilo. ¿Cuánto llevamos? 4 minutos 53. Acordaos. La otra vez hice 9 victorias en 7 minutos. Y ahora no sé cuántas llevo. Pero 9 no llevo. ¿Puedo ciclar todo el combo? Creo que sí, ¿eh? Y él ha gastado todo ya. Esta es partida rápida, ¿eh? Esto es partidita rápida. ¿Que muere el leñador primero? Vale. Ahora. Hielo. Clonación. Ha gastado el zap, el desgraciado. Como si muere, eso me sirve. Ya está. Vale. Partida rápida. Esto recuperamos un poco. 5 minutos 24. La otra vez 9 victorias 7-0-2. Más o menos lo calculo. 9 victorias 7-0-2. No te quedes otra vez en 93%. Venga, va. Para saber cuándo llegan las 9 victorias, la diferencia con la otra vez. También es cierto. Tengo que ir reclamando recompensas por el medio. Que se tarda bastante. No es broma. Tíralo. Me sirve. A mí, chicos, con que me tire una tropa, me sirve. Para meter mi combo. Vale. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Sigue sin haber prisa. Ahora. Pum. Hielo. Clonamos. Flecheamos. Ya estaría. Vale. Partidas rápidas ahora, ¿eh? Bien, bien, bien. Está saliendo bien. Estamos controlando bien los tiempos tanto del hielo como de la clonación. Lo suyo es que la partida no dure más de 25 segundos para poder hacer un récord. Pero claro. El problema es esto. Después de las partidas, te hacen abrir uno de estos. Y como te toque legendaria, te puedes estar en cofre, ¿eh? Porque en cofre hace la animación y todo el rollo. Y ahí legendaria por el camino cae la bruja madre. Eso va a ser un problema. ¿Qué ciclo tengo? He tenido que defender. Algo que no quería hacer. Pero es que está atacando a saco. Vale, ya está. En cuanto se muera eso, me toca. En verdad me da igual que haya tirado él. Es que no me da igual. Es muy pesado. Es que es brispan, chicos. Se sostiene, pero... Ya lo de ganarla va a estar más complicado. Bueno, lógicamente lo que voy a hacer, ya sabéis, es tirar un hielo aquí. Con una clonación aquí para que el globo impacte. No me la tires, no me la tires. Me la tiró. No me da para defender todo, la verdad. Esta partida... Está bien que empiecen ellos, pero... Con cuidado, ¿sabéis? Porque quizá no tenía que haber defendido, tenía que haber atacado. No lo sé. Me lo ponen difícil lo del récord mundial. A ver, seis victorias. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Que yo no tengo puesto el cronómetro que vais a ver vosotros. Tengo que verlo aquí en partida. Vale, este combo de inicio, por ejemplo, está bien. Este también el combo de antes era bastante lamentable. Vale, la princesa que pegue, ¿vale? No nos importa. Supongo que será lojo y todo algo así, pero nos da bastante igual. El dragón infernal también me da bastante igual. Hielo y clonación. Vamos. Ese es mi niño. Vale, ya está. Esto es una buena partida, por ejemplo. Pum, fácil y sencillo. Eso voy a poner. Buena partida. A ver, es un poco trolling. Es un poco trolling que le ponga buena partida a esta, pero... A mí me ha gustado. Van 8 minutos 20 segundos, ¿vale? Al lado de mi récord mundial voy por la 7 todavía. Pero claro, aún así el desafío... Quiero ver en cuánto tiempo lo conseguimos. Está claro que no es el mejor. Pero solo hay un intento. Entonces tampoco creo que establezcamos tan mal tiempo, ¿eh? Dime que lo siguiente es el globo. Si no, de poco va a valerse. Uf. Madre mía, chicos. No sé si... No, es que no sé si compensa esto, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí hago esto, sí, pero... Vale. Partida buena, ¿eh? Partida muy buena y muy bonita. Lo que hemos hecho aquí. Porque era una partida bastante complicada. Venga, rapidito, rapidito. Que es que aparte es que las recompensas me tiltean. Te hacen perder mucho tiempo. 8 victorias. 9 minutos. Hombre, no es lo mejor. Pero he visto a gente sin entrar un récord mundial en las 9 victorias y hacer... Vale. Vamos a defender esto, ¿eh? De hecho, puede que sea incluso hasta bueno. ¿Por qué no me toca a mí? Vale. Me sirve. No quiero que muera el esqueleto gigante, la verdad. Así que quiero clonar esto. Y congelar esto. Porque es que si muere el esqueleto gigante me mata todo, ¿me entendéis? Vale, esto es un buen ritmo. 9 victorias en 9.49. No está mal, ¿eh? No es un mal tiempo ni mucho menos porque tened en cuenta que hemos perdido dos partidas. Lo malo es que sí hay que continuar el desafío. Vale, esto. Vale, no hay animación de legendaria. Me quedan solo tres partidas. O sea, no vamos nada mal. He visto a gente que... Ahora cuando he buscado... He visto a gente intentar el récord mío. Ay, qué dolor de horda de esbirros. O sea, de horda de... Feo, feo, feo esto. Feo, feo porque aparte tengo el globo de última carta. O sea que tengo que ciclar todo antes de tirarlo. Y es un mazo bastante guarrete. La verdad, no os voy a engañar. Bueno, vamos a dejar ese lado. Y a por todas, amigos. 3, 2, 1... Ahora. No, hombre. No, no tengas horda de esbirros también. Qué feo, tío. Es que sí. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es tontería. No debería ni haber defendido. Sinceramente. No debería ni haber defendido. Mazo guarro, pero guarro. Niveles de decir... Me cago en todos tus muertos. Pero no. Que está feo. Vale, continuamos gratis. No nos rendimos. No nos rendimos. Vamos bien, chicos. Vamos bien. No tenemos por qué ir mal. Casi me muero. Me ha dado una regurgitación. Vale, solo flechas. Joder, es que mira qué ciclo, tío. Me he dejado todo. Vale. Gol de hielo. Esto. Y esto. La lanzafuegos me da una pereza. ¿Puedo matar al mago eléctrico? Me sirve, eh. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. No perdamos torre y me vales. Bien, 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 bien. Me sirve, me sirve. Es que mago eléctrico, lanzafuegos, esbirros, murcielaguillos. Por favor, dejadme en paz. Por favor. Vale, 10. Venga, llévate tu totem asqueroso. Batalla. Una victoria, dos victorias más. Dos victorias más si lo tenemos. Es que aquí que abro, tío. Vale. Ya lo sé que voy a hacer. Uno. Dos. Tres. No nos preocupa, no hay prisa. Tres, dos, uno. Me sirve. ¿Clona? Qué hijo de una hiena desgraciada. No me va a dar el daño, ¿verdad? No, por poco, pero no. Si me hubiese guardado la clonación para después, sí. A ver, el problema es llegar a la torre con ese dragón infernal ahí. La verdad que no mola. Qué cerdo, tío. Qué cerdo. ¡Eh, eh! Que me ha hecho la 13-14 el leñador ese. Que no, que no, que lo mates. Qué cerdo, tío. Es que dragón infernal, baby dragón tornado, tío. Vete a cagar. Vete a cagar. Vete a cagar. A ver, el récord del mundo no sé si lo haremos. Pero nosotros lo seguimos intentando, amigos. De verdad. Es que qué suerte tengo, eh. Claro, lo bueno de lo otro es que no necesitas tener tanta suerte. Vale. No, hombre, no, que está feo eso. ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Bueno, puede que sí, no me da tiempo. A 342. ¿Por qué he tenido que tirar las flechas? Porque también tiene baby dragón mago eléctrico aquí, mi amigo. Defendemos, creo, eh. Ya está, es partida. Lo que pasa es que me ha hecho perder el tiempo, pero es partida. Da igual que tire el mago eléctrico. Reitero, me está haciendo perder tiempo. Pero en principio debería ser partida. ¿Es flotantorre? Sí. Corre, Wizak. Esto lo llamo yo... Calcular los tempos, amigos. Porque ha ido de un pelo de culo. No es por nada, pero vamos. Casi me da un parraque. Así un... Os lo digo. Ojito, eh. Vale, esta última partida... El ciclo que tengo, ¿qué es? Lamentable, ¿no? Vale, me gusta. ¡Me gusta eso, amigos! Me gusta mucho. Me sirve mucho. Eso ya no me gusta tanto. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Nos vale, nos vale. Hay que matar al mago. Murcielaguillos, fuera. Mago, fuera. De verdad. Tiene counter. Es que esto está muy feo, amigos. Mago y mago eléctrico. Estamos de entrísimo. Con hornito, por si acaso. Y tornado. No nos olvidemos. Esta partida, amigos, promete ser interesante. Claro que sí, compañero. Ay, que te has equivocado, mi niño. Eso está muy bien, pero... El dañador te la tira. Míralo. 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 Vale, no. Cuidado. Míralo. Quieto. Quieto aquí. Resetealo. Y mátalo. Vale, entonces ahora se hace así. Hielo. Y flechas. Suficiente, ¿no? ¿Nos gusta? No nos gusta. Vale, no pasa nada. La vida a veces te pone pegas. No nos preocupa. ¿Alguna vez habéis ganado una partida con hielo? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. ¡Pum! Vale. En cuanto le demos a parar, o sea, ¿vale? Detenemos el tiempo. 16-10. 16-11. 16-12. 16-13. 56, amigos. Aquí lo tenemos. Pues recogemos nuestro último cofre. Y ganamos el desafío de muerte súbita en 16 minutos. Desde luego, no es el mejor tiempo del mundo, pero... Tengo la cuenta peque. Y en la cuenta peque, lo puedo volver a intentar. Lo intentaré en el directo, ¿vale? El desafío de muerte súbita. A ver si hacemos un mejor tiempo que ahora. Que yo supongo que sí, porque esta partida hemos tenido bastante suerte. Mala. Más no buena. Pero bueno, chicos. Espero que os haya encantado un día más. Ya sabéis que moláis, agradece. Suscribiros si no lo estáis. Os quiero, os adoro. Os compro un loro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!